La vuelta de las vacaciones es dura, no sólo porque volvemos a una rutina que a veces asfixia o porque retomemos unos horarios y un trabajo estresantes, sino porque dejamos de practicar todo lo que es más placentero. Pero sentirnos bien y cuidar de nosotros a lo largo del año tampoco es tan difícil ni nos lleva tanto tiempo. Vamos con algunas prácticas. La siesta. Un estudio publicado en la revista Sleep Health afirma que las siestas de entre 20 y 30 minutos de duración pueden ralentizar el proceso de envejecimiento del cerebro y con ello mantenerlo en buena forma a lo largo del tiempo. Donde puedas, pero échate una cabezadita. No sólo cuidará de tu salud, sino que además sienta de maravilla y ayuda a afrontar la tarde con más energía y concentración. Coger el hábito de la monotarea. La multitarea ni existe ni se la espera. Nadie es capaz de hacer varias cosas a la vez, aunque nos hayan vendido esta película. La multitarea estresa e incrementa tus errores. Acostúmbrate a estar a una sola cosa, con todos tus sentidos en esa actividad, sea profesional, social o personal. Estate a lo que estás. Los beneficios son múltiples. Mayor disfrute, mejora de la concentración y de la atención, rapidez, creatividad y más éxito en lo que hagas. Comprometete con un estilo de vida más slow. Si tuvieras tiempo de pararte a observar 5 minutos una calle concurrida, te darías cuenta de la velocidad a la que viven las personas, tanto las que van circulando como las que andan. Ir todo el día con prisa activa nuestra respuesta de ansiedad. Proponte empezar a realizar algunas de tus actividades diarias a otro ritmo, conducir a la velocidad adecuada, andar sin prisa, hablar un poco más despacio y comer como si disfrutaras, saboreando. Tómate a diario un ratito para ti. Necesitas dedicarte tiempo, ya sea meditando, haciendo ejercicio, leyendo o practicando cualquier otra afición. Y si pudieras hacer todo esto que te propongo, todavía mejor. La vida durante 11 meses no puede ser solo trabajo. Tienes que ajustar y organizar tu día para que quepas tú. No solo lo necesitas como ocio, sino como un protector de tu salud mental y física. Dormir. Necesitas el sueño como la vida misma. Igual no se puede dormir sin horario durante el año, como hacemos en vacaciones. Eso de quitarse las alarmas y relojes es liberador, pero trata de irte un poco antes a la cama. Robarle horas al sueño, navegando en internet, enredándote con las redes o viendo un capítulo de una serie es robarle tiempo a la vida. El sueño está relacionado con nuestra salud mental, física y hasta con la longevidad. Tu cuerpo y mente necesitan las horas de descanso apropiadas para poder recuperarse del desgaste del día a día. Un abrazo y que disfrutes de tus días.